Estuvimos un par de semanas antes de que formalmente pueda tener firma en el cargo y con Guille estuvimos intercambiando información de todo el trabajo que él ha venido realizando desde el instituto y la verdad es que vamos a fortalecer, vamos a dar una continuidad a la proyección que él tenía y que vino trabajando con todas las escuelitas municipales, conociendo también al personal, son más de 250 personas a cargo, cada una de las áreas, más allá de las deportivas. Digo, es un gran trabajo que aún no estoy terminando de conocer todo, pero con mucha energía para poder darle la continuidad y poder mejorar aportando lo que pueda para el deporte de la ciudad. ¿Desde lo político al equipo con quién llegas? Martín Maffioli es mi vicepresidente, un profesor de planta del instituto y mirá, es un equipo que ingresa chico, digamos pequeño, porque lo que nosotros nos proponemos es fortalecer y jerarquizar por ahí a los empleados de planta que vienen trabajando hace mucho tiempo, entonces por ahí los puestos de coordinación y jerarquizar las direcciones, en mayor cantidad van a ser con gente que ya está trabajando ahí y nosotros con Martín pensamos incorporar parte de capacitaciones y activar lo que es la coordinación de eventos, que es algo que por ahí no estaba tan activo y queremos potenciarlo, sí, con gente que nosotros estamos, de hecho, decidiendo aún, no terminamos de armar del todo el equipo, pero creo que en esta semana ya vamos a definir. En cuanto a lo edilicio, uno que lo recorre prácticamente todos los fines de semana, sabemos que hay algunos lugares que son más nuevos que otros, pero en líneas generales el espacio físico municipal tiene sus años, ¿cómo los encontraste? Sí, con respecto a la parte de edilicia, entendemos que hay mucho por trabajar, hay espacios en donde hay que ponerle plata básicamente para las urgencias, para mantenimiento y después también para trabajar en proyección, en planes de obras que nosotros también lo estamos viendo, como por ejemplo el de reactivar la pileta del centro, es uno de nuestros objetivos, que es una fuerte inversión, o que implica una fuerte inversión, pero vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda, y también de poder hacer un trabajo de refacción y mantenimiento de los espacios con los que hoy se cuenta, ¿no? En cuanto a dos que sabemos que están lanzados, uno porque se ve y el otro porque ya lo han hecho público, se vienen las colonias de verano a partir de enero, y bueno, se avanza en la puesta del sintético nuevo en el U de Lumbreras. Exacto, la primer gran actividad que nos toca son las colonias, que este año tiene la particularidad de que vamos a coordinar entre tres áreas de la municipalidad, sería además de deportes, políticas sociales y educación y cultura. Por lo tanto, eso implica que vamos, a diferencia de años anteriores, en donde la sede solamente era Cochocho, y después la pileta que tenemos ahí en el Polo de Andorra, a diferencia, este año vamos a tener cuatro sedes, que va a ser en el CAID, en el Gimnasio de la Cantera, en el Centro Cultural Actuar, y en el Cochocho, ¿no? Y que estas cuatro sedes, lo que implica es esta facilidad que pueden tener los vecinos y las vecinas territoriales, ¿no? Para que puedan llevar a los niños y a las niñas, y también de que va a funcionar en ambos turnos, turno mañana y turno tarde. Nosotros hablábamos en el día de ayer con Matías Runín, ¿no? Que es el nuevo Secretario de Deportes de la provincia, y así le decíamos, con el momento económico que estamos viviendo, nos es descabellado pensar que las ciudades y que la provincia toda tengan muchísimos más gente que no se va a ir de vacaciones. ¿Ustedes lo prevén esto en cuanto a la colonia? Sí, claro. De hecho, cuando salieron las inscripciones para la colonia, tuvimos un fuerte porcentaje de inscripción, de hecho, están todas las vacantes que nosotros pusimos, que son como 1.400 pibes y pibas, en los contingentes que tenemos pensados, ya están los cupos terminados, y eso en función de los profesores y la cantidad de recursos humanos que tenemos para poder abordar a los grupos. Entonces, entendemos que, o sea, atento al contexto que recién mencionaste, nosotros hemos preparado de esa forma para que, inclusive, aquel niño o niña que se inscriba a la mañana pueda también tener acceso al turno tarde para que, por ejemplo, la familia pueda trabajar. Digamos, es una parte, además de recreativo, también que desde el Estado tengamos esa política de contención por el tiempo que llevaría estar la mamá o el papá trabajando, ¿no? Ahora que no estamos en periodo escolar. Una de las últimas, y por supuesto, ponernos a disposición para todo lo que genere el Instituto Municipal del Deporte, a través de Radio Provincia, a través de Entre Nosotros, La Bestia Deportiva, sabes que lo hacemos también, que tenemos la página, y cualquier información que generen de aquí adelante con tu presidencia, estamos aquí para contarle a la comunidad. También, ¿tenés pensado reunirte con las diferentes asociaciones, federaciones? Sabemos que se utilizan mucho las instalaciones municipales para desarrollar cronogramas de competencia, ¿no? Exacto. Mirá, antes de pasar ese tema, hablando del lumbrera, que algo que preguntaste, en principio, para el mes de marzo, aproximadamente, se estaría preparando la reinauguración. ¿Con un partido? ¿Con algo, me imagino, medio oficial, ¿no? Y algo, algo se está armando, que cuando esté más avanzado, seguramente vamos a estar informando, pero la idea es poder hacerlo como corresponde, ¿no? Y con respecto al tema de los clubes, sí, nosotros tenemos dentro del plan proyectado reactivar lo que es el Consejo Municipal del Deporte, y con eso también el Consejo Municipal de los Clubes, para poder justamente juntar a todas las disciplinas, a todos los deportistas o referentes de cada deporte, y desde ahí, en mesa grande, poder delinear todas las necesidades, todas las situaciones que pasan los clubes, para a partir de ahí, marcar una agenda y poder trabajar, ¿no? Desde el Estado y con las asociaciones, con cada deportista, con cada disciplina. Así que, bueno, tenemos muchas cosas proyectadas. Ahora empezamos con Colonia, y ya después, seguramente, para febrero o marzo, vamos a empezar a activar con cada tema, más allá del reinicio de las escuelas deportivas municipales, que pensamos...